Mírame una vez más ¿Qué sentís cuando vas Buscando aquel lugar que soñamos Llegar a casa y ver Todo como yo lo dejé Y no importa qué pasa El sonido me abraza El té calentándose Y recuerdo la otra vez Me pediste no te alejes Otra noche a la cama Historia fludiana Me cansé de entenderte Mírame una vez más ¿Qué sentís cuando vas Buscando aquel lugar que soñamos Ya no quiero besar de cero Tu perfume sobre mi piel Solo quiero verme de nuevo Para encontrarte otra vez No quiero empezar de cero Tu perfume sobre mi piel Solo quiero verme de nuevo Y encontrarte otra vez Mírame una vez más Mírame una vez más ¿Qué sentís cuando vas Buscando aquel lugar que soñamos Mírame una vez más Mírame una vez más ¿Qué sentís cuando vas Buscando aquel lugar que soñabas Mírame una vez más Mírame una vez más Mírame una vez más Mírame una vez más Vename una vez más Mírame una vez más La probabilidad de mi piel Gracias.